Bueno, para mí Mientras se conectan algunos de sus compañeros, vamos a leer una historia. Este libro es las 40 biografías de Dali Garnier. Se escribió en 1953, ya tiene algunos varios años. Dali Garnier era un maestro de adultos. En la Segunda Guerra Mundial se queda sin trabajo y el trabajo que consigue es cómo educar a adultos y enseñarles a leer y a escribir. Pero resulta que él dice que hay un desencanto cuando ya somos de cierta edad y nos cuesta un poquito y principalmente las personas que estudiamos por la noche, como es el caso de ustedes, ¿verdad? Que ya hay un cansancio natural porque venimos de hacer un trabajo todo el día. Vamos a leer la historia de Jorge Bernard Shaw. Bueno, él llega a ser el GBS. Grábenselo, GBS. Solo conozco dos hombres cuya fama permita identificarse con unas simples iniciales. Uno de ellos es un americano, Franklin D. Roosevelt, FDR. Y el otro, el irlandés GBS. Tal vez el literato más famoso del mundo. La historia empieza así. Su increíble carrera ha sido narrada en muchos libros que ni siquiera llevan su nombre, pues solo tienen grabadas las iniciales GBS. La vida de Shaw estaba llena de extraños y profundos contrastes. Por ejemplo, había asistido a la escuela solo durante cinco años y no obstante logró convertirse en uno de los más distinguidos escritores de su época. Alcanzó el más alto honor a que se pueda aspirar un autor, el premio Nobel de Literatura. Dicho premio significó en aquel entonces una cantidad de 222 mil 500 dólares, pero pensó que no necesitaba ni el honor ni la recompensa y rehusó recibir el dinero. Pero finalmente lo convencieron de que aceptara recibir el dinero, que por fin, unos segundos antes de que fuera adjudicado a la Alianza Literata Anglo-Suiza. El padre de Bernard Shaw permanecía en una familia burguesa de Inglaterra, pero su madre fue desheredada por una tía rica que no aprobaba su casamiento. Los bienes de Shaw disminuyeron tanto que Bernard tuvo que trabajar desde la edad de los 15 años. El primer año trabajó como empleado por 14 pesos y medio mensuales. Luego de los 16 aceptó un cargo de responsabilidad como ayudante de un cajero, con 28 pesos de asignación semanal, cargo que desempeñó durante cuatro años. Pero él odiaba el trabajo de oficina porque provenía de un hogar donde las luces se habían encendido con el arte, la música y la literatura. A los 7 años Bernard Shaw había leído Shakespeare, las mil y una noche, la Biblia. A los 12 años estaba saturado de Dumas, Dink, había familiarizado, apenas cumplido los 13. Y a los 18 años él había leído tantos textos que ni podía imaginarlo. Los grandes escritores había espolviado su imaginación, llevándolo al mundo fabuloso de los sueños. Así, durante los cansados años en que estuvo debajo de la heguida de un importante administrador de propiedades, no puso interés alguno en su trabajo, pues él vivía idealmente en el país de las maravillas, de las hadas. La literatura, el arte, la ciencia, la religión, poco antes de cumplir los 20 años se dijo a sí mismo, solo se vive una vez y yo no estoy dispuesto a pasar mi vida detrás de un escritorio de oficina. En 1873 quemó, pues, sus naves y se fue a Londres, donde su madre vivía, entonces manteniéndose con lecciones de canto. Ahí inició Bernard Shaw la carrera literaria que había de producir millones de pesos y hacer famoso su nombre en todo el mundo. Sin embargo, solo después de nueve años de labor, empezó realmente a hacer GBS, a vivir de la literatura consagrada, devotamente su tiempo a que el trabajo obligándose a escribir tuviera ganas o no. Cinco páginas diarias, justamente cinco páginas. Tenía tanto de escolar y de empleado de sí mismo, no había de recordar Shaw luego que si cinco páginas terminaban a la mitad de una frase, él no concluía, no se iba a dormir hasta terminarla. Escribió cinco largas novelas, una de las cuales se titula El amor entre los artistas, y envió los manuscritos a editores de Inglaterra, de Norteamérica, y todos se los devolvieron. Pero las más importantes de ellos se manifestaban deseosos de ver su próximo trabajo. Cuando más insistió, más veces le devolvieron sus escritos. Sin embargo, los editores no podían reparar en su calidad literaria. La dificultad estaba en el contenido ideológico que él le ponía a sus obras. Bernard Shaw carecía de tal forma de dinero en aquel tiempo que a menudo le costaba reunir lo suficiente para franquear las cartas con originales que enviaba a los editores. Sus ganancias totales en los primeros nueve años de su actividad de escritor fueron únicamente unos cinco pesos, es decir, alrededor de treinta centavos diarios. Cuando sus prendas de vestir estuvieron gastadas debido a recorrer las calles de Londres, escondiendo cuidadosamente los remedios de los cindillos y las suelas agujereadas, pero jamás pasó hambre. Su madre podía siempre conseguir crédito del panadero, del verdurero, y lo salvaba de tal extremo. Durante aquellos doce años de labor literaria le pagaron una vez ochenta y siete pesos y medio por escribir sobre medicina patentada por encargo de un abogado que alentaba sabe Dios qué propósito. Otra vez ganó doce pesos y medio por contar votos un día de las elecciones, como hizo entonces Shaw en aquel tiempo para vivir. Él admite, sin embates, que su familia necesitaba urgentemente, desesperadamente su ayuda, mas nunca pudo prestarle. En cambio dejó que su familia cargara con él y lo mantuviera. Yo me arrojé, ha confesado a la lucha de la vida, arrojé a mi madre a ella. Pronto se convirtió en un crítico de todas las delicadas artes de boga. Su primer gran triunfo financiero se lo brindaron sus novelas. Si no sus artículos periodísticos, sin embargo había trabajado intensamente sus primeros años en esa labor. En efecto, hubo de escribir durante 21 años antes de ser y de reunir lo suficiente para casarse con una mujer rica, sin ser mirado como cazador de doce. Parece increíble que él, que tuvo la fuerza y la audacia de cuadrarse ante los poderes de las leyes matrimoniales, institucionales, religiosas, postulados, demoraba para arraigar las tradiciones, haya sido tímido y arrastrado a muchos complejos de inferioridad. No obstante así, GBS sufrió indeciblemente la timidez, por ejemplo, cuando joven alguna vez tuvo que visitar a los amigos que vivían en riberas del río Támete, en Londres. Sufría tal acceso de la timidez que en ocasiones caminaba de extremo a extremo del malecón, 20 minutos aún más, antes de golpear la puerta y poder entrar porque tenía vergüenza. Lo hubiera abandonado todo y me habría apresurado a volver a casa, si no hubiera estado íntimamente alertado, sabiendo de que no debía permitirme nunca obrar así, si pensaba ser algo en el mundo. Pocos hombres han sufrido más que yo en su juventud de tanta cobardía, de tanta timidez y sentirse tan horriblemente avergonzado. Bernard Shaw era tan cuidadoso de sus comportamientos en sociedad que estudió todos los libros de etiqueta que pudo conseguir en las más fabulosas bibliotecas del mundo. La única obra que lo ayudó se titula Las maneras en la buena sociedad. Finalmente acertó con lo mejor, más rápida y segura forma de vencer la timidez y el miedo. Aprendió a hablar en público. Se inició en una sociedad polémica. Las primeras veces que se levantó para hablar le dio la sensación de que se estaba hundiendo. Se sentía tan nervioso que apenas podía firmar la acta. Siempre estaba temblando. Sin apuntes no conseguía recordar nada de lo que quería decir. Pero nadie sospechaba su lamentable situación de su timidez y lo escuchaba. Su determinación de vencer la timidez y conquistar el propio respeto era tan firme que asistía a cada reunión donde se planteaba un debate público y siempre levantaba la mano para discutir. Una tarde cuando Schauer tenía 26 años escuchó a Henry Hall hablar sobre el progreso y la pobreza. Exponer su teoría en la taza simple, aquello inició en Schauer en la economía política y desde aquel entonces comenzó a disertar sobre la nacionalización de las tierras. Cuando trató del asunto en la sociedad de demócratas le dijeron que nadie estaba capacitado para discutir los puestos sin conocer a Carlos Martí, también como George. Entonces Schauer leyó el libro que había de influir notablemente en su vida, El Capital y la Crítica de la Economía Política. Schauer ha contado cómo la lectura de ese libro afectó su vida para siempre. La lectura del Capital dijo fue algo que torció mi carrera. Mark fue una revelación. Sus abstractas teorías, según descubrí más tarde, estaban equivocadas. Pero descubrieron el velo, me abrieron los ojos a la verdad de la historia y la civilización, me dieron una fresca y completa comprensión de ellas y me proyectaron de un propósito y una misión en la vida, de un hombre con palabras y me dieron los argumentos necesarios de convicción por mi causa. Schauer terminó con la vergüenza, con la timidez, un libro que llenó con el fuego de un cruzor y lo hizo olvidar de todo acerca de sí mismo. Nada importa sino la causa, la causa todas las noches. Durante 12 años, Schauer se paró en las esquinas, en los salones públicos y aún en las iglesias de toda Inglaterra y Escocia, predicando socialismo, oponiéndose a los candidatos, rechazando los insultos de los descreídos y haciéndose a sí mismo uno de los más brillantes oradores y polémicos de la época. Últimamente era tan prestigioso como orador que sus auditorios prolíferos se apuñezcaban con los aristócratas, entonces descubrió que estaba siendo usado como un medio de hacer dinero, aunque nunca aceptó pago por sus charlas, pero pasaban el sombrero para una colecta en honor a él. Se encontró con, en 1896 conoció a Miss Charlotte, que EBS era un solterón de 40 años y ella una señorita de 39. Miss Charlotte había heredado una sustanciosa herencia de 350 mil pesos en un solo año por el éxito de una obra teatral. Ella, que se sentía cansada de la vida y de sociedad y estaba imbuida de ideas socialistas, se enamoró de Charlotte y cuando lo advirtió se lo dijo. Al mismo tiempo lo llamó bruto, lo acusó de ser el hombre más consentido del mundo. Pasaron dos años, Charlotte nunca soñó en casarse, así en marzo de 1898. Ella partió a Roma a fin de estudiar su organización mundial. Cuando llegó a Roma, encontró un telegrama en el que decía que Schoar estaba seriamente enfermo, regresó de inmediato a Londres y lo encontró agotado, a punto de morir. Miss Charlotte lo cuidó, empezó a trabajar para GBS, el mismo día había dicho que el cuarto no podía ser limpiado, sino únicamente por una dinamita, estaba totalmente sucio. Si siete mucanos con siete estroprojos hubieran barrido la cloaca donde vivía, se hubieran asustado. Cuando la acaudalada Miss de los ojos verdes insistió en sacarlo de aquel cuartucho y llevarlo a su propia casa de campo para cuidarlo y devolverle la salud, él la envió a comprar un anillo y una licencia de matrimonio. Y dijo, yo me casé con ella. Ha declarado después por una razón que jamás creí posible, porque me di cuenta que debía pensar más en otra persona que en mí mismo. Vivieron felices durante 45 años hasta la muerte del señor Schoar en septiembre de 1943. Todos habían creído que ella era mucho más joven que él y que GBS moriría primero, pero en realidad solo se llevaban cuatro meses. Aunque Schoar nació en 1856, afirma que estaba muy ocupado para pensar en la muerte. Yo me regocijo en la vida, dice, porque la vida misma para mí ella es una breve luz, es un esplandor, es una antorcha que tengo bien asiada por el momento y que haré arder tan intensamente como sea posible antes de entregar mi antorcha a futuras generaciones. Bueno, jóvenes, lo que quiere decir es que todos podemos ser GBS, podemos ser premios Nobel de Literatura y todos tenemos que aportar, todos tenemos que perder la timidez, todos tenemos mucho que dar a nuestro país. Pero, ¿cuál era el secreto de GBS? Solo uno. La lectura. El leer, ¿verdad? El ser disciplinado con la lectura. Bueno, el video lo van a ir a escuchar ustedes ahí poco a poco, entonces vamos a continuar un poquito con el tema del derecho penal y vamos a irnos a los fines del derecho penal. Licenciada, perdone. Sí. Perdone la molestia. Sé que hemos tenido varias dificultades ahí con la señal de las plataformas y todo y hemos recibido muy poco. Creo que algunos compañeros están igual que yo, pues no logramos sintonizar aún con las clases. Fuera posible que nos enviara o nos compartiera en su classroom material de apoyo para el primer parcial, ya que pues estamos un poquito, pues pienso yo que varios están igual que yo, un poco atrasados con lo que han sido las clases, ¿verdad? Perdone la molestia. Gracias únicamente. Solo tal vez hay que leer un poquito el chat, porque yo ya les mandé un documento y yo los voy a examinar únicamente de lo que les vaya mandando. Mañana estoy terminando otro material, entonces los voy a mandar, sino en el transcurso de la semana para poder ir viendo. Yo no les voy a examinar de algo que ustedes no tengan. El material sí se los voy a mandar. Y hoy tienen también una clase ahí grabada. Fíjese que, perdone, yo no logré ver la subclase. Por algún motivo no me descargó, no me dejó ver nada de eso. Estuve haciendo, abriendo. Y creo que la van a subir también a YouTube por aquellos que tengan problemas. Muy bien, gracias. Gracias, licenciada. Solo le preguntaría ahí si ahí está el jovencito que me está apoyando para ver si ya logró subirla. No está ahí. Chico. Hola, buenas noches. Hola. Mucho gusto, licenciada. Disculpe, yo solo estaba verificando que en el Classroom el único documento que veo fue el que nos envió sobre derecho penal, sus definiciones, los puntos de vista objetivos, subjetivos. ¿Me corriges si ese es el único por el momento? Sí, es el único. ¿Y la clase sí la tienen ahí o tampoco la tienen? Perdón, licenciada. Ya subieron el link. Solo estaba aquí corroborando a nuestros compañeros porque dice que algunos efectivamente no pueden abrir la clase. Entonces, no sé si sí la subimos a YouTube. Ah, bueno, dice que sí la están cargando en estos momentos en YouTube, que todavía no se ha descargado. Gracias, gracias. Dice que tipo 9, 10 de la noche, él considera que ya va a estar en YouTube para que ustedes la puedan bajar. Son los dos documentos que hemos subido. ¿Tienen algún otro comentario, joven? No, licenciada. Muy amable, gracias. No. Bueno. Entonces, vamos a empezar, pues, el derecho penal. Los fines del derecho penal es el control social, como ustedes van ahí viendo que lo hemos recalcado un poquito en el video, para conservar la armonía y para conservar esa paz que necesitamos en la familia, que necesitamos en la escuela, que necesitamos en las reuniones sociales, en la comunidad, y así sucesivamente. Los instrumentos, pues, para conservar esa paz, van a ser las normas jurídicas. En este caso, las normas vamos a encontrarlas para nuestra clase en el derecho penal. El derecho penal ha tenido como fin, entonces, histórico, mantener el orden social previamente establecido, y cuando este orden social se vea comprometido o se vea lastimado, entonces hay que restaurarlo, y por eso es necesario aplicar algunas normas penales, ¿verdad?, para que contengan algunas penas, para que las personas podamos continuar viviendo en una convivencia y en una paz, y de manera segura. Ese control social, entonces, el objetivo que tiene el derecho penal es de alguna manera ir transformando a la sociedad, ir transformando de alguna manera para que las personas puedan respetar ese límite de lo que algunos, pues, llamamos los derechos humanos, ¿verdad?, desde el punto de vista de que debemos de respetarnos, debemos de aprender a vivir en convivencia. Pues yo no voy a hacer nada que lastime a la otra persona, ni la otra persona puede atentar contra mi salud, ni puede atentar contra mi seguridad, ni puede atentar contra mi vida, porque nosotros tenemos derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales, pues ustedes van a ver ahí, que lo vamos a empezar hoy, la unidad número dos, que es conocer, diferenciar y aplicar los principios de derecho, del derecho penal, en materia del derecho penal, y lo primero que nosotros vamos a encontrar en esos principios del derecho penal, van a estar establecidos en la constitución política de la república, y el primer principio son los principios constitucionales, los límites, dice ahí, dentro de los primeros de la unidad, que es el justiniendia, entonces, debido a esa gran trascendencia, debido a ese gran valor que tiene el estado, nosotros necesitamos saber que el estado necesita el derecho penal, y los derechos de la constitución política de la república, pues vamos a ver que hay derechos individuales, hay derechos sociales, está el derecho, principalmente, cuando nosotros vamos a ver la protección que el estado tiene que darle a la persona, y es el artículo número uno de la constitución política de la república de Guatemala, el estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia, su fin supremo, que es la realización del bien común, entonces, nosotros vamos a ver que este peticionario que hicieron los constituyentes desde 1985, lo que pretende es manifestar que el estado nos debe respeto, que el estado no puede actuar arbitrariamente en contra de nuestros derechos fundamentales, que el estado no puede actuar arbitrariamente con excesos, con este límite del dios puniente y de castigar, de utilizar la potestad de castigar en contra nuestra, arbitrariamente, con inseguridad también jurídica, autoritariamente, como decíamos, represivamente, sino que el estado tiene que utilizar ese poder del dios puniente, pero de manera restrictiva, ¿qué quiere decir esto? ¿alguien puede ayudarme con algún ejemplo donde pudiéramos decir que el estado puede actuar arbitrariamente en contra de nosotros al utilizar ese poder del derecho penal de castigar? ¿Cuál podría ser un ejemplo, jóvenes? ¿Cómo podría ser un ejemplo? cometer un delito. ¿Perdón? Buenas noches, licenciada. Yo diría, licenciada, que es cuando hay, cuando reprimen a una manifestación que está prácticamente el Israel manifestando en situación pacífica y la reprimen. No sé si estoy mal. Bueno, recuérdese que el estado es el que hace normas. Si hay una norma que no está establecida, por ejemplo, pudiéramos decir en el caso de las manifestaciones, ¿verdad? Que las personas estuvieran, pues, no evitando el paso de los demás porque tampoco podemos nosotros decir que podemos nosotros decir que hay una legalidad cuando hay una manifestación que también está dañando mi derecho a que yo pueda transitar porque automáticamente, efectivamente, estoy haciendo una presión social pero también estoy lastimando a otros que tienen derecho también a que el estado les proteja su libre locomoción. Pero digamos que todos están dentro del margen, están respetando con carteles y pues que el estado les haga una imputación de un homicidio, de un asesinato sin que lo hayan cometido, sin que haya habido ningún muerto, pues ahí hay facultades donde el estado se está extralimitando en sus funciones porque salvo que exista pues puede iniciar una investigación al respecto o que le estén imputando hechos criminales a una persona que sea por, ustedes han visto ahora el juicio que se está siguiendo contra los opositores en Nicaragua y que en menos de seis horas todos los opositores del gobierno ¿qué estaban? ¿qué? ¿cómo estaban jóvenes? Fue un juicio muy corto de seis horas y todos estaban condenados. Entonces, eso es lo que en base a ese principio de legalidad, en base a ese principio de bienestar, de protección de la persona que el estado no puede hacer. El estado no puede usar su poder en contra de las personas para cometer arbitrariedades, no puede dictar una medida para un juicio político, por ejemplo, y condenar a las personas porque son opositores, ¿verdad? Eso es lo que como sucede en el caso de Nicaragua. Entonces, el estado está como responsable en base a esa protección de la persona humana para garantizarle su actuar, su libre adentrío, para respetarle la vida, para respetarle sus bienes y para que le proteja de todos los valores, vigilancia y consultoría desde el punto de vista de sus derechos humanos y sus valores, ¿verdad? Entonces, el estado necesita al derecho penal, sí, pero para dar directrices claras, para que las personas sepan que hay límites y que esos límites es para no dañar a otro ser humano, para respetarle sus derechos, la vida y de esa manera también dice el tratadista Muñoz Conde que ese principio es un principio limitador del derecho punitivo, ¿verdad? Del estado que expone los mismos que el estado no puede dañar el patrimonio de las personas, el estado no puede crear normas penales que sean arbitrarias, no puede crear normas penales que sean a favor de X o de Y naturaleza jurídica o política porque tiene límites y el límite es defender y respetar la dignidad humana en su máxima expresión. Entonces dice que los principios del derecho penal deben de ser principios rectores para que el estado respete e interprete de manera restrictiva cualquier norma que quiera hacer para violentar la libertad la vida o la seguridad de las personas. Entonces dice que el derecho penal no puede controlarlo todo el derecho penal no puede ser como que miren cuando a nosotros nos debe nosotros queremos aunque nosotros hayamos dado prestado de común acuerdo a nosotros nos gustaría que metan presa a la persona para que esta persona nos pague porque es más fácil que nos pague si la meten presa pero eso es una materia desde el punto de vista del derecho civil eso pasa muchas veces también por si hay una letra de cambio por el derecho mercantil por lo tanto no tiene nada que ver el derecho penal porque los dos estuvimos de acuerdo en un acto de voluntad de hacer un presa ese ya no es un acto que tenga que controlar el derecho penal por lo tanto ya hasta ese punto no entran los principios del derecho penal porque es restrictivo el derecho penal entonces tiene también dentro de ese deber del estado de garantizar a los habitantes de la república el artículo 2 de la constitución política de la república la vida la libertad la justicia la seguridad la paz y el desarrollo de las personas dentro de esos principios que interan el derecho penal entonces tenemos que considerar que el estado se organiza precisamente para garantizar la libertad que es la que se restringe cuando hay una imposición de pena en el derecho penal el bien jurídico tutelado que vamos a ir viendo esos valores de ponderación en el derecho penal uno de los más importantes o el más importante es la tira de las personas la seguridad que tiene que ver con esos bienes jurídicos tutelados en contra de los secuestros las extorsiones las violaciones porque trasgreden ese valor que es la seguridad de las personas entonces el estado tiene que ponderar esos valores de la vida la libertad la justicia la seguridad y la protección de la familia la paz para también buscar esa ponderación de garantizar la seguridad y la vida de las personas ese principio entonces también tiene que ver con ese principio rector de el principio de legalidad que nosotros también lo tenemos contemplado dentro del código penal y también está contemplado en el código procesal penal que ustedes no lo van a ver en este momento porque ustedes ahorita su principal tema ahorita es la introducción al derecho penal pero cuando nosotros miramos el artículo uno del derecho penal lo plasma de la siguiente manera si alguien tiene el código penal ahí y me pudiera dar lectura al artículo uno se los agradecería con mucho gusto yo no tengo la vista lo puedo leer yo por favor ok artículo uno de legalidad nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración ni se impondrá otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley ese es el artículo uno del código penal en cuanto al principio de legalidad únicamente lo que esté establecido en el código penal o normado como delito eso es lo que debemos nosotros de respetar en el tema de que nadie puede ser sindicado puede ser acusado o puede estar sentenciado en base al principio de legalidad por lo que no esté previamente ¿qué? establecido en la ley establecido en la norma si no está ahí no se pueden imponer ni penas ni se puede condenar a nadie por algo que no esté establecido entonces el principio de legalidad es ese principio que nos va a guiar en el derecho penal es necesario que nosotros podamos garantizar ese principio porque es nulo crimen nula pena si no existe un crimen que esté descrito en la norma tampoco puede existir una pena hay acordémonos nosotros que de alguna manera se ha dicho muchísimas veces que que viene verdad desde los romanos la ley es dura pero hay que ustedes han escuchado sobre el juicio de Sócrates y precisamente sobre lo que Sócrates dice la ley es dura pero hay que cumplirla y cuando se hace el análisis del juicio de Sócrates precisamente se trae a colación lo de la nulo un crimen nula pena sin elegue porque él dice bueno yo no quiero tomar la cicuta pero a mí me condenaron yo soy inocente pero como estoy condenado y respeto la ley tengo que cumplir la sentencia porque respeto la ley soy inocente pero tengo como ciudadano tengo que respetar la norma por lo tanto la ley es dura pero tengo que cumplir y dice que eso fue uno de los prefacios últimos y de las frases más connotadas de Sócrates o sea la ley es dura pero hay que cumplir entonces vamos a ir viendo nosotros que el derecho penal de alguna manera tiene ese principio universal en todos los códigos del mundo y en todas las vamos a encontrar que tenemos nosotros que garantizar desde el punto de vista también de la doctrina ese principio reconocido en las legislaciones si no está en la norma no se le puede aplicar el derecho penal a ninguna persona no puede ser llevada a ningún proceso porque esa acción que debió de haberse tipificado no está contemplada en la norma por lo tanto pues no no hay manera en la que se le pueda poner ese control punitivo a una persona ¿por qué? porque tenemos que defenderla y tenemos que garantizar esos derechos fundamentales ¿verdad? principalmente pues que el estado no puede en ningún momento actuar arbitrariamente sino que dice Muñoz Conde con relación al principio de legalidad que es el principio de mínima intervención es ese principio que le prohíbe al estado cometer abruptos en contra de los ciudadanos sino que el estado también tiene que respetar el imperativo de la ley que el estado también tiene límites de legalidad no puede hacer todo lo que se le ocurra en contra de los particulares y así también de alguna manera violentar ese poder punitivo usándolo arbitrariamente Enrique Basigalupo también dice la ley penal tiene una función decisiva en la garantía de la libertad esa libertad debe de expresarse cuando se limita de lo contrario la persona dice tiene que gozar de todos los derechos fundamentales de todas las libertades de toda la seguridad que el estado en la constitución o en las cartas malas pues merece con sólo el hecho de ser ciudadano de ser individuo ¿verdad? Jiménez de Azúa relata el principio de nullum crimen sin el ego que dice que efectivamente pues tiene un origen romano y que efectivamente en toda Europa desde la edad media tiene sus manifestaciones en la nobleza y es ese principio seriamente afectado cuando estaba en la etapa de los esclavos la filosofía era que los únicos que gozaban de ese respeto a sus derechos humanos pues eran esas personas que gozaban de los títulos de la nobleza pero que cuando empiezan a difundirse esos derechos a las libertades principalmente esos derechos a que la humanidad debe estar civilizada y deben de no cometerse hechos arbitrarios en contra de las personas y empieza el hombre dice en un principio de legalidad a hacer ordenamientos jurídicos y es ahí donde este principio empieza a tomar auge y empieza de alguna manera a formarse en toda en toda su plenitud porque es aquí donde se les obliga a los estados a tener una ley y que por supuesto esa ley tiene que tener límites para el mismo estado el estado no puede coaccionar a sus ciudadanos el estado no puede restarles importancia a sus ciudadanos sino que toda persona tiene que conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en un estado de derecho en un estado que prevalezca y que fortalezca la conservación hacia los ciudadanos no puede crear normas que les estén lesionando o que les estén causando males jurídicos sin necesidad de una restricción previa o de una norma previa que esa norma tiene que contener esa amenaza o esa coacción en caso que el individuo incurra en esa acción que trasgreda esa norma penal cualquiera que sea la trascendencia debe estar claramente establecida debe de indicar cuáles fueron sus origen si fueron los fundamentos de dónde nacieron si son sociológicos como nosotros hemos dicho y principalmente hoy nosotros podemos ver y podemos explicar un poquito este principio de legalidad ahora cómo se llama la ley que recientemente lo mirábamos un poquito en la en la otra clase pero como teníamos más dificultades creo que ahora tenemos un poquito menos siempre hay algunas temas que no funcionan dentro de la plataforma pero creo que nos estamos entendiendo un poquito mejor principalmente en la ley del coyotaje decíamos que debido a ese alce de estafas de muertes de con nacionales que son estafados para llevar fuera de guatemala o trasladarlos o pasar las fronteras hacia eeuu pues el congreso limitó más la norma de esa trata de personas y ahora le puso pues una ley de coyotaje que tiene unas penas más graves a la hora de la comisión de esos hechos delictivos ¿verdad? aparte de que pues también los ligan con asociación ilícita un tráfico también de lavado de dinero o también si adquirieron bienes también pueden constituir una extinción de dominio o sea hay limitantes desde el punto de vista de política criminal que el estado últimamente pudimos ver que podríamos decir que necesitó apartarse del principio de legalidad e interponer este poder imperativo que tiene para imponer penas más graves para poder imponer penas más graves y aplicarlas por esa necesidad que tiene de la vulneración que estaba en proteger a los nacionales de que no sean estafados y de que también no corran riesgo peligroso es decir considera el delito el hecho que no ha sido expresamente todavía cometido sino que lo que va a ser la norma es una prevención en este momento no se puede aplicar en base al principio de legalidad una pena a una persona que no ha cometido o que no ha violado una norma anterior esa ley solo puede ser esa pena solamente puede ser impuesta o aplicada por los órganos que el estado ha delegado por ejemplo en el caso de Guatemala ahora nosotros vemos en todas las noticias que hay varias incidencias porque estamos viendo la elección el proceso que estamos teniendo para elegir a la persona que va a dirigir por el tiempo que está previsto en la norma la fiscalía general o el fiscal general o la fiscal general también tiene incidencia porque esta persona lleva la investigación desde el punto de vista del órgano institucional otra de las personas que tienen que ver con esa imposición de esa pena pues son los jueces que tienen una función determinada de conformidad con la ley es decir que nadie puede ser castigado si el ministerio público no tiene un proceso legal que lo ha llevado ante un juez y el juez le ha dictado esa sentencia correspondiente en base a ese principio de legalidad donde tiene que ver entonces con un fiscal con un juez y por supuesto que el estado si no tiene derecho si él no puede pagarse a un abogado también también el estado tiene en base a ese principio de legalidad que pagarle un abogado para que le proteja en el uso de sus derechos principalmente de debida defensa y que pueda ser proporcional un juicio porque él sea la persona que va viendo la defensa contra esta persona que se considera que podría salir condenado la seguridad jurídica en ese principio de legalidad debe entenderse como la garantía de la objetividad del juicio sobre el hecho porque sólo con la distancia de una ley previamente y que le vayan a asignar unos hechos y que tenga un juez que tenga un fiscal que tenga un abogado defensor no podemos decir con eso que una persona pues ya puede condenársele sin haber establecido los razonamientos previos como una persona culpable entonces vamos a ver que previo a que se le pueda determinar esa culpabilidad aunque goce de esa protección de un fiscal de un juez o de un abogado defensor hay algunos otros elementos en base a ese principio de legalidad que deben de respetar los jueces ¿tienen alguna pregunta hasta aquí jóvenes? licenciada perdone todo este principio de legalidad del que está hablando y los términos podría aplicar en el caso de Bernardo Cabal Scholl donde él pues prácticamente fue criminalizado básicamente y no ha tenido la certeza jurídica podría aplicarse en este caso disculpe bueno como yo conozco el caso del señor Bernardo lo mismo que dicen las noticias y como les voy a decir que es una clase de derecho penal sobre el principio de legalidad si algunos de ustedes han leído el caso y ha visto incidencias que no coincidan con las descripciones de lo que el estado no puede hacer contra los guatemaltecos pues definitivamente podrían causarse pero es muy delicado que nosotros podamos emitir un juicio de desvalor y ustedes van a ser abogados ustedes van a ejercer el derecho penal dice el señor Lewis que fue el abogado de Al Capone que lo que no se le permite a un abogado es emitir juicio de desvalor en contra de ninguna persona que esté sujeta a un proceso penal para nosotros el caso que usted amerita el señor es inocente porque él no ha sido condenado hasta hoy no hemos visto que hay alguna condena y por lo tanto dice que nosotros debemos de respetarle a cualquier persona sujeta a un proceso penal esa garantía que los abogados aunque la prensa nos pregunte aunque los vecinos nos pregunten no podemos emitir un juicio de desvalor debemos de respetarles ese principio porque la constitución dice que yo no puedo ser condenado o emitir un juicio de condena si un juez no lo ha dicho entonces no por favor centrémonos en la clase no yo lo respeto pero no podemos nosotros como abogados cuando hay una causa con un juez si no la conocemos o no somos los jueces de la causa que tendríamos impedimento también para emitir juicio si llevamos esa causa para decir que una persona sea se ha violentado recordémonos que ahora también hay casos que se pueden llevar a la corte interamericana de derechos humanos cuando a una de las personas que nosotros estamos defendiendo se les haya vulnerado cualquier principio del debido proceso el principio de legalidad el principio verdad de las garantías del respeto a las garantías constitucionales si se le ha violado el tema de un juez natural y lo vamos a ir viendo poco a poco pero yo les pediría que como lección en la clase ninguno emita juicio ni de valor ni de desvalor si ustedes no conocen la causa entonces vamos a ver que el principio de legalidad también contiene esa necesidad que somete al legislador a que existan jueces nombrados la constitución política de la república de guatemala también jóvenes dentro de esa protección de los derechos humanos nos va a hablar a nosotros de la necesidad de que se respete primero vamos a ver también se me había pasado aquí que lo tienen en el artículo cuarto la libertad e igualdad en la constitución política de la república si alguien pudiera darle lectura por favor el artículo cuarto su gusto licenciado libertad e igualdad en guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho el hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil tiene igualdad de oportunidades y responsabilidades ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad los seres humanos deben de guardar conducta paternal entre sí bueno entonces toda persona que todo ser humano pues tiene que respetarles su dignidad su igualdad sean hombres sean mujeres o sean de 10 de 20 de 30 de 40 de 50 de 100 años todos tienen que respetarse esos derechos ¿verdad? la libertad de acción de las personas también está dentro de esos principios constitucionales que está en el artículo 5 ¿verdad? que toda persona puede hacer todo lo que la ley no le prohíba ¿verdad? puede accionar y puede hacer cualquier petición también una vez no esté prohibido el artículo 6 por favor si alguien me puede ayudar a darle lectura de la constitución por favor artículo 6 artículo 6 gracias ahí ustedes son filas lo leo yo detección legal ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente se exceptúan los casos de flagrante delito o falta los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad el funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente bueno dice verdad que hay dos maneras en las que las personas pueden ser privadas de su libertad primero si hay una flagrancia si ven que hay un machete y está matando a otro eso es flagrante pero si se dice que hay un muerto y que pudo haber sido el causante del muerto X o Y ya no hay flagrancia porque cuando la policía llegó no hay ninguno entonces lo que tienen que hacer es pedir que se le pida una que un juez competente que lleve la causa les emita una orden de detención y entonces son las dos maneras en las que se podría capturar a las personas principalmente me 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 interesaría si me pueden ayudar a darle lectura al artículo 12 de la constitución por favor yo se lo leo Lina gracias derecho de defensa la defensa de la persona y sus derechos son inviolables nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido el 17 que es importantísimo también por favor yo se lo leo no hay delito ni pena sin ley anterior no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración entonces por favor al artículo 1 y 1 del código penal pónganle también artículo 17 de la constitución política de la república que hay una jerarquía normativa que ustedes la van a ir ahí estudiando un poquito pero recordémonos que lo más importante dentro de la legislación es la constitución política de la república y si ustedes lo comparan pues es exactamente lo mismo solo que una es de carácter de rango que constitucional la norma y la otra es de rango que ordinario una es de carácter constitucional y la otra va siendo de rango ordinario entonces joven disculpe liga si claro hay una relación con el artículo 12 de derecho de defensa que es el artículo 16 de la ley del organismo judicial el debido proceso claro también lo vamos a ver más adelante y vamos a ver también precisamente los derechos del detenido y vamos a ver también el artículo 25 del pacto de San José de Costa Rica pero para que lo miremos más que tiene que ver el artículo 8 y el 25 también del pacto de San José de Costa Rica pero lo vamos a ver más adelante entonces automáticamente Enrique Basigalupo pues nos dice que el razonamiento judicial debe comenzar con este respeto a esa legalidad ese principio de legalidad ordenar las ideas dentro de un orden jurídico que es de carácter constitucional que es de carácter democrático los problemas que van dando precisamente la aplicación de los delitos o imponer las penas pues son conceptos que se van vinculando y que tienen que ser analizados desde el punto de vista del derecho penal hay que estudiar entonces cómo el juez va a interpretarlo cómo va a ir analizando esas prohibiciones cómo va a ir tipificando el legislador en algún momento esas conductas prohibidas que posteriormente pues pueden irse desarrollando ¿verdad? dentro de la aplicación de la conducta de los seres de los seres humanos el principio de legalidad entonces únicamente va a funcionar para que no se puedan crear delitos que sean de manera arbitraria porque vulnera ese principio del yus puniendi del estado que en esa imposición del organismo legislativo de la creación de delitos y de penas pues claro que lo que se debe de normar son las circunstancias que son más graves y que no pueden acordémonos nosotros que una vez y otra vez y otra vez que no recuerdan que no pueden haber algunos casos que consideremos nosotros que podemos penalizar por analogía o por costumbre sino que el estado cuando vaya a legislar sobre alguna conducta si tiene que haber previamente estudiado el tema de la legalidad para no poder causar también un daño de manera arbitraria a los ciudadanos la exclusión de la analogía que no no pueden base a este principio de legalidad pues no puede ninguna juez crear un caso decir mire fíjense jóvenes que algunas veces se ha dicho en algunos seminarios bueno ¿por qué no si se le puso 10 años de prisión por cargar 5 libras de cocaína este otro también carga 5 libras de cocaína pensemos que la pena máxima a este delito era 10 años pero a este se le puso 3 años es que este tenía dinero y este le pagó al juez y por eso es que le aplicó una pena menor aquí debiésemos de reflexionar que aunque la norma tenga la misma descripción la acción típica antijurídica y culpable del individuo posiblemente no sea la misma posiblemente él haya aceptado el hecho él haya pedido perdón y diga que es su primera vez que él tenía una necesidad que le ofrecieron dinero y que por esa necesidad que él tenía de alguna manera pues incurrió en ese hecho que transgredió la ley penal pero que pide perdón entonces podemos ir viendo nosotros que el juez tiene que ponderar y también tiene que menguar la aplicación de la pena por ese hecho de pedir perdón entonces vamos a ver nosotros también que no se puede excluir a nadie por analogía sino que la analogía pues el juez va a decir entonces si don fulano de tal vive en tal casa y también vino aquí aunque el señor verdad lo hayan capturado los dos tres días y hayan dicho que él también estaba inmerso de pero no hay nada que lo vincule por analogía el juez no puede dictarle una sentencia tienen que haber argumentos desde el punto de vista de que se puedan valorar las pruebas para tomar una decisión que pueda conllevar a la condena de una persona y limitarle esa libertad licenciada disculpe entonces se aplica la ley basado en el at misericordiam y dependiendo de que determine el juez de la actitud de la persona dentro de un caso pero póngame un ejemplo porque por ejemplo en el caso que usted decía de que se encuentran a dos personas diferentes con cierta cantidad de droga siendo similar pero una persona se le ponen digamos cinco años con efecto de poder pagar para poder salir antes y a otra no puede que en esos dos casos pueda haber un at misericordiam para decir a esta sí se le puso por su actitud y a este no o ya entendí miren lo que quiero decir es que el juez tiene que valorar recuérdense que el derecho penal no es un derecho penal de actor o sea aunque la persona automáticamente haya sido tomada porque la prensa muchas veces la televisión la radio dice esta persona tiene los registros de la policía que ha sido capturada cinco veces con ese mismo o robando o incidiendo en tema de la arcoactividad o en tema de robo o en tema de homicidios pero no puede la ley el juez decir porque este lo hizo antes también lo hizo ahora el juez recuerden si ustedes que lo vamos a ver posteriormente que en el código penal ustedes van a encontrar voy a leer aquí en el artículo 26 aquí vamos a empezar desde el artículo 23 quienes no son imputables vamos a encontrar en el 24 las causas de justificación las causas de inculpabilidad en el 25 y en el 26 vamos a encontrar causas que van atenuando hace algunos años y también en el 27 las circunstancias que van a ir agravando las penas o atenuando penas o agravando penas esa es la parte especial del derecho penal que vamos a ir desarrollando en el código penal yo por ejemplo esta otra persona dice no quiere confesarlo y todas las las pruebas lo están imputando a él tiene que aplicarle el juez la misma pena que la persona que está arrepentida que pidió perdón y que dice que él lo cometió por una circunstancia que lo necesitaba y que es primera vez que él está incidiendo y que no tiene antecedentes penales no tiene antecedentes policíacos es la pregunta no licenciada no yo pensaría que no está actuando de mala fe el que se niega claro el derecho penal es un derecho penal de que les digo de hecho pero no de actor el derecho penal tiene que ver una acción típica que más jóvenes antijurídica y antijurídica claro entonces el derecho penal tiene que tener a la hora de esa incidencia de esa acción criminal tiene agravantes y tiene que atenuantes pero los únicos que pueden valorar estos límites que van a agravar la pena o que van a disminuir la pena ¿quién es? los jueces los jueces son los únicos entonces no podemos decir que por un mismo hecho se le va a imponer la misma pena a una persona puede que se le ponga menos o puede que se le ponga más de conformidad con las circunstancias del artículo 27 o del artículo 26 o del artículo también las causas de inculpabilidad porque hoy recordémonos que también hay una norma que dice que los agentes de seguridad pueden usar arma ilegítima ¿qué? defensa o sea cada hecho hay que estudiarlo pero lo tiene que estudiar el juez en el momento en que vaya a emitir ¿qué jóvenes? ¿una sentencia? ¿una sentencia? ¿una sentencia? ¿por qué este principio de legalidad no se le puede aplicar a todos de la misma manera ¿verdad? entonces la responsabilidad va a estar basada no en analogía la responsabilidad penal tiene que estar basada y sustentada ¿en qué? en pruebas argumentos pruebas y hechos pruebas que tienen que ser valoradas en este momento vamos a ver nosotros que a la hora de ser valoradas pueden haber ¿qué? autores pueden haber cómplices pueden haber ¿qué más jóvenes? ¿qué más? víctimas también pueden haber víctimas o también pueden haber personas que son colaboradores y así sucesivamente ¿verdad? entonces el individuo de alguna manera dice va a ir siendo ¿qué? de menor acción a mayor gravedad pero lo tiene que estar previsto en la ley penal principalmente si no está previamente establecido en la norma entonces no puede aplicarse en base al principio de legalidad terminaríamos ahí el principio de legalidad ¿tienen alguna duda ahí? licenciada yo sí tengo una duda fíjense que específicamente el principio de legalidad yo tengo conocimiento de alguna cuestión de un juicio de violación con agravación de la pena y cuando vemos este principio de agravación de violación con agravación de la pena y nos vamos al código penal específicamente en el artículo 173 regula la violación y nos vamos al 174 dice la agravación de la pena fíjense que fíjense que normalmente los jueces o el ministerio público bueno el ministerio público sería en todo caso presenta la acusación de violación con agravación de la pena pero ese delito por lo que estamos viendo del principio de legalidad no existe a mi parecer porque si el 173 dice violación y el 174 agravación de la pena no es el mismo delito no sé si estoy maligna pero yo lo interpreto de esa manera bueno tendría que analizar los incisos porque usted la persona tiene que ver cuál es el inciso que le va a motivar el juez porque el ministerio público cuando hace la descripción de la acción tiene que decir que el modo el tiempo tiene que describir el hecho concreto y cuando usted está refiriéndose al 173 pues es el genérico pero lo que hace el artículo 174 es que le da siete circunstancias o lo califica en siete momentos pero no todas las personas van a cometer o para que exista tienen que existir los siete previos que tiene 174 por ejemplo cuando la conducta se cometa por la acción conjunta con dos personas o más puede ser que en una descripción de una acusación o de una motivación de acusación solo hagan uso de eso tienen que desarrollarla tienen que razonarla y puede ser que cuando se van al inciso 2 cuando la víctima sea especialmente mayor o vulnerable por ser adulto mayor por tener una discapacidad puede no puede ser que cumpla el 1 y el 2 tiene que cumplir solo 1 cuando este dice el 3 como alguna sustancia ¿verdad? narcótica alcohólica estuperfaciente el 4 cuando está la la mujer está embarazada y así sucesivamente ¿verdad? entonces vamos a ver que cuando usted ve el 73 es la manera en la que se va a describir esa violación que puede ser vaginal anal bucal o de cualquier otra parte y que la víctima tal y tal y tal y tal pero cuando se va a grabar recuérdese que cuando nosotros miramos el artículo 25 el juez tiene que hacer una ponderación hace muchos años el juez que era juez siniestrosa que nos daba derecho penal él decía que era necesario hacer un relojito y que las agujas del reloj iban para el lado derecho el juez le tenía que poner una A y tenía que ir haciendo las linitas como que fueran las horas y tenía que ir marcando esa conducta que iba agravando según la descripción de los hechos que la persona había cometido en su conducta pero que si estaba del lado izquierdo le iba a ir poniendo el relojito y también iba a ir describiendo esos atenuantes que hacían que la pena fuera menguando y fuera menguando entonces al final el juez cuando se sentaba a imponer la pena no lo podía hacer por obra y gracia tenía que hacer un análisis de por qué le ponía agravantes o de por qué esta persona tenía atenuante y luego entonces iba a hacer una calificación porque en el código penal si usted se da cuenta hay una ponderación de un mínimo a un máximo de pena y que en ese rango era que lo iba a ir calificando dependiendo de entonces para mí no existe con respeto de otras opiniones ninguna ninguna contradicción porque no pueden aplicarle todo el 174 a todas las personas sino que tiene que ir algún insisto pero tiene que haber una descripción de hechos que le tiene que motivar al ministerio público presenta su acusación la presenta de forma directa como violación con agravación de la pena entonces no hay un artículo que diga que el delito de la violación con agravación de la pena es tal sino que existe sino que existe sino que existe la violación más la agravación de la pena o sea que son dos delitos diferentes así lo interpreto mis amados estudiantes la norma hay que integrarla hay que razonarla si el ministerio público no logra razonar esa vinculación que está haciendo del 173 al 174 aunque digan que hay misa pero no hay no pueden ellos el único que va a calificar fíjense el ministerio público hace la intimación de los hechos motiva al juez y le dice mire señor juez o señora jueza voy a intimar los hechos porque el día la hora hasta la inocturnidad esto y eso y según recuérdese que la violación necesita elementos específicos para hacer esa calificación y el único examen que puede decir que la violación fue de una o de otra manera quien es el examen que forense médico claro si el doctor el médico forense especialista a través del INASIF que no le califica eso no puede motivarlo y el juez tampoco puede iniciarle una causa por esos ese tipo penal con esa grabación del 174 porque si usted va a ver lo que va a ingirir siempre es en esa motivación que le va a decir que el juez a la hora de la calificación tiene que imponerle una pena que más grave que la mínima pero tiene que tener el informe médico sin ese informe médico este 173 y este 174 no existe una pregunta en el artículo por ejemplo ahorita que estaban hablando en el artículo 163 y 174 por ejemplo en el 173 podría ser la parte de derecho penal general y el 174 especial no sé si estoy mal no 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 aquí estamos entrando a la parte del derecho penal especial oyeron general nosotros vamos a ver que va a llegar hasta el artículo les voy a decir por favor a partir de donde empiezan todos los artículos que tienen que ver con el tema de la miren perdón la parte especial del código penal empieza a partir del artículo 123 antes del 123 jóvenes es la parte que general grábenselo por favor antes del artículo 23 es la parte general del código penal porque general porque va a tener aplicación para quienes las multas quienes tienen pueden ser culpables de pena de muerte quienes pueden cómo pueden tratarse a los cómplices a los autores que es la alevosía que es la ventaja que es aplicado a toda la parte especial a partir del homicidio del artículo 123 y este 173 y este 174 incluye a la parte especial del código penal tienen alguna duda doctora buenas noches ya está listo el video youtube ah ya se subió el youtube bueno jóvenes si quieren ustedes nos quedamos ahí empezamos en la próxima clase el principio de retroactividad les parece ese va a estar bueno gracias licencia que tengan buena noche jóvenes buena noche buenas noches